La banda del fallecido cantante se presentó en Montanui, jarabe de palo volvió a los escenarios, esta vez sin Pau Donés quien falleció el 9 de junio del año pasado, dejando un gran vacío en el mundo de la música. Lejos de disolverse, la banda decidió volver a los escenarios para rendirle tributo al que fue su vocalista. El pasado sábado 24 de julio, Pau Donés fue homenajeado en su tierra natal, Montanui, en el Festival Sona de la Diputación Provincial de Huesca, en donde se presentó Adriá Salas, Marina, Lamari, Raúl Usieto, Travis Berz y L.M. Quienes acompañaron a jarabe de palo en esta ocasión tan especial, bajo la luz de la luna llena, Pau Donés fue recordado por el productor de jarabe de palo, Miki Forteza, quien fue el encargado de abrir el festival con Bosque de Palo, y dedicó unas conmovedoras palabras a las 500 personas presentes. Es un concierto súper emotivo por reunir a toda la banda y a un montón de amigos cantantes y estar aquí, en un sitio tan maravilloso, recordando a Pau. Esto es un regalo. Los artistas invitados al homenaje del líder de jarabe de palo fueron subiendo al escenario de A1, interpretando canciones de la banda, como Humo, Déjame Vivir, Depende, Lado Oscuro y La Flaca, entre otros temas que eran acompañados por el público. Lo más conmovedor fue cuando todos juntos se unieron arriba de las tablas para cantar grita, el último homenaje a Pau Donés antes de terminar el espectáculo. Un momento emotivo cuyos gritos de seguro que el músico escuchó desde donde sea que esté. Esta canción es una de las más emblemáticas de Jarabe de Palo, lanzada en 1998 cuando el joven Pau Donés de 32 años triunfaba en todas partes del mundo con su música, algo por lo que quisieron recordarlo con este tributo, al que acudieron fanáticos de distintas partes de España, con las correspondientes mascarillas y respetando las medidas de seguridad.